Uy, ¿y quién ha venido? Yo ahora no esperaba visitas Amiga, tengo un chambre que contarte ¡Es mi amiga! Tengo que arreglar este desorden Amiga, si no salís me voy a ir ¡Ya voy! ¡Ya voy amiga! ¿Y cuánto más tiempo voy a estar esperando? ¡Oh por Dios! ¿Cómo tienen este baño? ¡Esto hace como comen cagas! ¡Apurate si no me voy! Solo me falta echar el olor y listo Un poquito aquí, 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 aquí ¡Listo amiga! ¡Puedes pasar! ¡Al fin! Amiga, ¡qué limpio tenés la casa! ¡Pues claro amiga! Yo soy una mujer muy asiada